Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, pambole, pambo, pambole Hablaré un poquito, pambole, pambo, pambole Métete a mi mismo, pambole, pambo, pambole Ven amor, no olvidas tu dolor No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, pambole Suavemente llega, pambole, pambo, pambole Habla despacito, pambole, pambo, pambole Métete a mi mismo, pambole, pambo, pambole Suavemente llega, pambole, pambo, pambole Habla despacito, pambole, pambo, pambole Vete a mi mismo, pambole, pambo, pambole Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, pambole, pambole, pambole Habla despacito, pambole, pambo, pambole Vete a mi mismo, pambole, pambo, pambole Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche, te daré una canción Y tú me entregarás tu corazón, pambole Suavemente llega, pambole, pambo, pambole Habla despacito, pambole, pambo, pambole Métese a mi mismo, pambole, pambo, pambole Suavemente llega, pambole, pambo, pambole Habla despacito, pambole, pambo, pambole Métese a mi mismo, pambole Métese a mi mismo, pambole Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Un ojitos ¡Vaya con esa cumbia, caballero! Ojito al mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Allá por mi tierra Hay un caminante que trae de la sierra Café y muy fragante Si los cafetales Murcieron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Ese cafetero No tiene dinero Ese cafetero Va por el sendero Vos maldito Vos maldito Vos maldito Vos maldito Arre 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 burra Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Café y muy fragante Y los cafetales Y los cafetales Murcieron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Ese cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Ese cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Ese cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Ese cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras sentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Escucha esto México Y son los sonor No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras sentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor No, ya no quiero quererte más, ya no quiero quererte más Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guayala, guayala, guayala Guay, guay, guay Guay, guay, guay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acuraron los guayos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guay, 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 guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Linda caleña, amame Linda caleña, quiéreme Linda caleña, amame Linda caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Y rica tiene su boca Las caleñas cuando bailan Apresionan a los hombres Las caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las caleñas Por todo a los hombres Las caleñas cuando besan Tienen cabal en su cuerpo Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Y rica tiene su boca Linda caleña, quiéreme Linda caleña, amame Linda caleña, quiéreme Linda caleña, amame Linda caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Y rica bien en su boca Las caleñas cuando bailan Aficionan a los hombres Las caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las caleñas Porque de todos los hombres Las caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen cabal en su cuerpo Las caleñas son Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Música Música Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Rica la tendría! ¡Cumbia sabrosa! ¡Roy Cuestas! Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Y llegó el Cuarteto Continente ¡Esta! Llorando se fue la que un día le entregó su amor Llorando se fue la que un día le entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día le entregó su amor Llorando se fue la que un día le entregó su amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día le entregó su amor 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 Llorando se fue la que un día le entregó su amor Que un día le entregó su amor Que un día le entregó su amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día le entregó su amor Llorando se fue la que un día le entregó su amor Llorando se fue la que un día le entregó su amor Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te cortas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te cortas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te cortas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te cortas tan esquiva? No sé por qué tú te cortas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te cortas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Dime por qué tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué, por qué tú te portas tan esquiva Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor ¡Gumia! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Vuelve al festival de cumbia Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Oye cariñito ¿Por qué me tratas así mi amor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste Notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta Dulce cariñito Que lo que me dices Son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste Notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta Dulce cariñito Que lo que me dices Son palabras que me hieren Sí, mi amor Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos Te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Cariñito ¿Qué cosas me dices, mi amor? Vaya, vaya ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste Notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta Dulce cariñito Que lo que me dices Son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonrías? ¿Quieres que me rías? Cuando una mueca triste Notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta Dulce cariñito Que lo que me dices Son palabras que me hieren Sí, mi amor Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos Te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Que ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos Te van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Y esto va para Cali Y el Perú Vaya, vaya Ey, ey, ey No me trates así No me trates así No me trates así No me trates así Suscríbete Ex Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te lajaste Colombia ¡Qué lindo eres! Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise No pude detenerte y menos obligarte Y así con tus caprichos mi vida marchitaste Con tu amor, fuiste mala me dejaste Con tu amor, embustera me engañaste Con tu amor, traicionera me dejaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste Con tu amor, que por otro me dejaste Con tu amor, que por otro me dejaste Con tu amor, fuiste mala me engañaste Con tu amor, que por otro me engañaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste Con tu amor, que por otro me engañaste Con tu amor, que por otro me engañaste Ven, mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, 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 mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte Música Ven, mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, ven, 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 mi dulce amor Para besarte, acércate más y más Para abrazarte Música Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Música Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Música Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, mi dulce amor, para besarte, acércate más y más Para abrazarte, acércate más y más Música Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú